Cual prisionera perpetual Te encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrar Te llorabas desesperada El dolor y la amargura, mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla, mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Que de aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero, mujer Que preparo tu escapada Música 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 Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Música Música Espero haberte servido, mujer Música Y que sea feliz tu vida Música 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 Si te quieres divertir Música 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 Un verano en Nueva York Se levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira del barco O a la playa de ochiandrillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con el canto y con primón Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica Aquí eres Allá en el bar que se espera Si de mano no mueres Ves la fiesta de San Juan Y un tío Barreto me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 ¡Huega, Rubio! Oye, no me eche la culpa a mí Échale la culpa a Jutti Barreto Que es el que tiene todo el sentido Ese es el señor que sabe Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Jatua Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ay, la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York ¡Vaya! 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 Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste, brujería ¡Demonio! Tú me hiciste, brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que me va por aquí Y se sube por allá Sí Tú me hiciste, brujería Igual que Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Pero que anoche en la cama De una cocolía Tú me hiciste, brujería Que ya no puedo comer No puedo dormir Tú me hiciste, brujería Checha de bruja, marihua María Tú me hiciste, brujería Pero que Tony Fernández Todo lo sabía Tú me hiciste, brujería Me tienes dos flacos Hecho una porquería Tú me hiciste, brujería Bruja, bruja Pero vampira, bruja Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Oye, echa pa' allá, chica Déjame repito Tú me hiciste, brujería Me liberé Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida De cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de oria y socorritos Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Marisela y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de oria y socorritos Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Maris, de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de fe Gracias al cielo me liberé Todas me insultaban, me decían Mugueriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban, me decían Mugueriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico Qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, que así no puede ser Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito sea de esos muchachos buenos Que te sumó, me debí Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé A todita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry Goodbye, my girl Música Música Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Libre yo soy Me liberé Me liberé Y yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé Me liberé Más complicaciones Yo no quiero para qué Yo me dé el sonido Y a ella no quiero saber Más complicaciones Yo no quiero para qué Ahora soy libre Sin problema Buena vida me daré Libre yo Me liberé Me liberé Libre yo Libre yo Yo me liberé Me liberé Me liberé Libre yo Más complicaciones Yo no quiero para qué No quiero que me digan Lo que yo tengo que hacer Más complicaciones Yo no quiero para qué Yo no quiero cantar Esta de todo ya me cansé Sí Libre yo Yo me liberé Me liberé Libre yo Libre yo Libre yo Yo me liberé Me liberé Libre yo Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Si me siento bien Me liberé Me liberé Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Pregúntale a Gulito Guaytía Me liberé Me liberé Ya lo ves Yo te dije Que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije Que la calle del cariño Corre en doble vía Porque el que da Y nunca recibe Un día se cansa Recuérdalo bien Te advertí Que la razón No tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda Que hay que ser agradecidos Con la suerte Porque el que cree Que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierde Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin Queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por aquí Yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios En qué lugar se esconde Quizá no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Mira tú Lo que se gana Por no cuidar Lo que se quiere Por no cuidar Lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda Que hay que ser agradecidos Con la suerte Porque el amor Se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin Queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí Yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios En qué lugar se esconde Quizá no vuelva Ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Mira pensemos En nuestros comienzos Tanto trabajo Que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensar, pensar Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Así se perdió el amor Dame el cariño Si se perdió el amor Si se perdió el amor Que el amor no espera Compañera Tú sabes siempre Que tengo la razón Dame la razón Cuando se perdió el amor Y si el amor Y si el amor, amor, amor Amor se nos pierde Cuando se pierde Cuando se apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde Que encia Que enciende nuestro corazón El finito que le paga lo rito Mi alcito de Puerto Rico Música Mira que bonito tiene la chiquita a los ojitos Cuando nace una guitarra yo me tengo que poner rojito Yo me casaré contigo en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho nena linda de mi corazón Si yo tuviera un balance ahí tú sería la leña Porque tú me tienes loco chica con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado con ese cuerpito lindo Yo me abriendo la vida nena porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco chica con esos ojitos lindos Música Que lindo es chile Mi chile Que bueno es chile Mi chile Que chilito Que chilito Que lindo es chile Mi chile Yo no sé qué voy a hacer sin ti Mi chile Porque yo te quiero solo a ti Mi chile Oye que bueno es chile Mi chile Que lindo es chile Mi chile Que qué son esos ojitos Mi chile Que ella me dice tuyito papito Mi chile 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 Mi carnavaloriente Mi chile Mi china Mi china Mi chile El chilito Que heli Mi chile Al omplito Mi hemplito Lepuerto ¡Aleco! 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 ¡Qué lindo es Chile, oye! ¡Pero qué buen es Chile! Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, chévere queriste en Chile Mi chile, mamá chino quisiera quererte, mi chile, porque sin ti yo prefiero la muerte Mi chile, y no abrazo mi chile, chile si no te quedas conmigo Mi chile, chile por Dios te lo pido, mi chile, no me dejes, no me abandones Mi chile, no me eches al olvido, mi chile, yo me casaré contigo Mi chile, chinita mía la chinita, mi chile, ay chinita mía la chinito Mi chile Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago maná, maná Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago maná, maná A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa y no hago maná Después me voy a la vaca, a dormir una siestita Y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago maná Y me levanto como a las tres y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar Alala, 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 alala Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer Un piste con papas, fritas, con ensalada y mil cosas más Y me lo mando y no hago maná Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A vencerme en el sillón, con mi mujer a platicar Alala, alala, alala Ay, cuando se me pega el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana y no hago maná, maná Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lomo Y no pierda su tiempo, no voy a cambiar Que va Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en huelga así Mi mujer que me mantenga, oíste Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo na' Oiga compadre, usted sabe lo que es estar en un sillón Mese que te mese, esperando que lleguen los cupones El huelfea y el seguro social Así cualquiera Música Música Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Recibiendo la pensión por loco De loco yo no tengo nada lindo que soy Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar Tráeme un plato de don con guas, rosa, pichuela y carne guisa Para empezar Que bueno es vivir así, con viento y sin trabajar ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Búscate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mi hijo Yo fui a cruel Yo fui a cruel Era una tarde gris Cuando empezó a caer El aguacero aquel Que te trajo hasta mi Era una tarde gris Y la lluvia cayó Y como se mojó Lo que sentía por ti Yo había arrastrado por las cunetas Mis sentimientos Y mis sufrimientos Se iban alejando Y el aguacero iba zoncabando Mis ilusiones perdidas Y en la cuna de la barra trababan Una parte de mi vida Y caminan los amantes Tu abuelo, aguacero, muy enamorados Y yo sufriendo en silencio Porque no estás a mi lado Y sufro Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Debajo del aguacero Pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere Lentamente Gota a gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Óyeme, Jerry El aguacero ¿Qué pasa, Charlie? Que está cayendo En su diluvio Gota a gota Trae recuerdos de tu amor Y es cuando la lluvia cae Agua Agua Música Eres lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que cae del cielo, la que cae a borbotones y me mata Cada gota de lluvia caída en una tarde triste Se ha llevado un poco de tu amor Es que el cielo se está nublando, también mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que estoy llorando por ella Música Lluvia cruel Música Yo no sé si esto es amor y si es amor duele mucho No entiendo esta ebullición de sentimientos confusos Si lloro porque te vas y riño porque te quedas No aguanto esta confusión de sentimientos y penas Compartimos muchas cosas como dos enamorados Dices que me echas de menos cuando no estoy a tu lado Si te busco todo el tiempo necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, es lo que quieres de mi Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tu me pediste cariño y cariño yo te di Tu me pediste ternura y ternura yo te di Tu me pediste cariño y cariño yo te di Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Si te busco todo el tiempo necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón, si ya todo te lo di Tu me pediste cariño y cariño yo te di Tu me pediste ternura y ternura yo te di Tu me pediste caricias y caricias yo te di Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Para calmar esta pena Ay, dime que quieres de mi Pero que palo si boga, palo si no boga Tú me estás tratando así Para calmar esta pena Ay, dime que quieres de mi Y si te vas yo sé que lloraré Pero al fin descansaré Para calmar esta pena Ay, dime que quieres de mi A mi me tienes entrecido Y así, así no puedo seguir Y así, así no puedo seguir Dame cariño, otra vez Y así, así no puedo seguir Y así, así no puedo seguir Y así, así no puedo seguir Para calmar esta pena Para calmar esta pena Ay, dime que quieres de mi Ay, por favor te lo pido No quiero excusas Dime si me asuelves Dime si me acusas Para calmar esta pena Ay, dime que quieres de mi Yo te imploro ese cariño que no entiendo Por el fin Entonces dime que quieres Entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Ay, ay, ay Regalo el corazón Ya no, ya no lo quiero Ya no lo quiero En cuestiones mi amor Es muy sincero Lo voy a regalar Porque está solito Y yo tengo miedo Que se vaya enfermar No tiene quien amar Pa' que no quiero Regalo el corazón Ya no lo quiero En cuestiones mi amor Es muy sincero Lo voy a regalar Porque está solito Y yo tengo miedo Que se vaya enfermar No tiene quien amar Pa' que no pierda Pobre corazón Dentro de mi pecho Ya está sufriendo No tiene quien amar Y en esta soledad Se está consumiendo Pobre corazón Dentro de mi pecho Ya está sufriendo No tiene quien amar Y en esta soledad Se está consumiendo Te regalo el corazón Se regala un corazón Y es que lo quiere ganar Y llevar Te regalo el corazón Dime capitán Tú que conoces Las aguas de este mar Te regalo el corazón Te regalo el corazón Presiento que se muere Y no lo puedo evitar Que el dolor Te regalo el corazón Te regalo el corazón Te regalo el corazón, el corazón Yo estoy buscando quien, quien era y otra de bien Te regalo el corazón, el corazón No, no se pegue ni se vende, se lena gratuitamente a un amor Te regalo el corazón, el corazón Lo quieres Esos ojitos negros que me miraba Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas, maravillosas Esos besos robados y tantas cosas ¿Quién me separó de ti? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo sufri por ti, nunca lo vas a saber No te puedo perdonar, pero no obstante No te podré olvidar, ni un solo instante Nadie sabrá nada más, cuánto te quise Nadie comprenderá, qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Esperando el retorno de nuestro Nadie sabrá nada más, cuánto te quise Nadie sabrá nada más, cuánto te quise Nadie comprenderá, qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Esperando el retorno, esperando el retorno, esperando el retorno de nuestro amor Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz Esos ojitos dentro de brujas me han hecho y salvo a mí Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz De mi vida, de mi vida son la luz, sin ellos no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz Charlie, hay ojos de miles colores, me grito me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz Voy a ser un infeliz, si no encuentro esos ojitos mi dulce amor ¡Suscríbete! 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 Hogas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La emergencia sigue madurando Están cayendo Hogas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo, sí, se sigue agotando Cada día más y más Ha llegado el momento de sentirme contento Por todo el bien que he hecho Y también el momento del arrepentimiento Por los errores que he cometido Están cayendo Hogas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día más y más Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Y yo mi china me estoy muriendo Las hojas blancas siguen cayendo Lanzo mis penas al viento Expreso lo que yo siento Las hojas blancas siguen cayendo Pero que cen y cen y cen y sentadito en mi sillón Yo miro como pasa el tiempo Las hojas blancas siguen cayendo Pero que mira y por errores cometidos Llegó el arrepentimiento ¡Sí! Música 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 Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Es blanca mi cabellera Es blanca mi cabellera y que eso le pasa a cualquiera Las hojas blancas siguen cayendo Ay, ay, los tiempos del paledio Qué lindos tiempos aquellos Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Música Vení, 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 vení Ven, vá, vá, vá Música Música Vas de fracaso en fracaso Buscando yo no sé qué Quizás buscando emociones que yo siempre te brindé Si tú me tienes a mí, que sabes cuánto te quiero Que por ti yo soy capaz de conquistar el mundo entero Tal vez tu orgullo barato no te deja regresar Olvídate de rencores que nunca te ha de pesar Regresa a mí, vida mía, cándate de reprochear Te devolveré tu reino y te adoraré en mi altar Te devolveré tu reino y te adoraré en mi altar Es tu reino mi alma Es que eres todo mi anhelo Ven y dame la calma Mi pasión, mi vida, mi ilusión Es tu reino mi alma Que ya no puedo más, que a todo estoy ya de tanto esperar Ven y dame la calma Lo que te quiero es demostrar Que es tu reino mi alma Que un amor como el mío no vas a encontrar Ven y dame la calma ¿En dónde estás corazón? Es tu reino mi alma Apiádate de mi alma Ven y dame la calma Que esta lucha poco a poco me va a matar Es tu reino mi alma Dime si esto es un castigo Ven y dame la calma No me castigues más, te lo pido Es tu reino mi alma Pídete, daré lo que tú quieras Ven y dame la calma Pide, todo será a tu manera Es tu reino mi alma Toma mi amor, mi corazón Ven y dame la calma Mi amada, sigo esperando por ti No me castigues más, tú delas Si supieras que te espero lleva tantas noches No me harías esperar más Unos con mucho, otros con poco Ay bendito, y yo sin nada Ven regresa reina mía Que vacío está tu altar Oh, juancio, tu regreso ya Vuelve, que tú sabes que no hay otro Otro que te quiera más Muchacha, muchacha Paraloma Recuerdo que mi niñez con mi viejo trabajaba Y él a la vez me enseñaba Cuánto valía la honra de Íbamos de cuando en vez A casa de Dumercindo Y él te decía yo colito Con la finca de Tío Pedro Me sirve de punto un cedro Y la loma del tamarindo Compa y José, el lluvio el juez Ya son las seis, va a amanecer Compa y José, el lluvio el juez Ya son las seis, va a amanecer Recuerdo cuando valente El tabaco matraqueaba Que a la timba descansaba Una décima elocuente Y yo muy tranquilamente Me subo al rancho Y lo guindo Porque se veía más lindo Después que estaba guindado Y miraba hacia el otro lado La loma del tamarindo Compa y José, el lluvio el juez Ya son las seis, va a amanecer Compa y José, el lluvio el juez Ya son las seis, va a amanecer Recuerda del juego de bola En donde vivía Cenón Que abandonó la región Y dejó la estancia sola ¿Te acuerdas de Doña Lola? De Cheo Tomón y de Cindo Del gallo blanco florito Que cantaba en el corral Pero ya no me luce igual La loma del tamarindo Compa y José, el lluvio el juez Ya son las seis, va a amanecer Compa y José, el lluvio el juez Ya son las seis, va a amanecer Y yo no olvido con cuanto afán Mi buen viejo trabajaba Que día y noche se empajaba Para conseguir el pan Las cosas buenas no están Decían, pero no me rindo Y yo tampoco prescindo De los días de mi infancia Aunque perdió su elegancia La loma del tamarindo Compa y José, el lluvio el juez Ya son las seis, va a amanecer Compa y José, el lluvio el juez Ya son las seis, va a amanecer Compa y José, el lluvio el juez Compa y José, el lluvio el juez Ya no sé cómo decirte Que eres mi vida, mi encanto Cuando intentas alejarte Ahí comienza mi llanto Abrázame con ternura Y suelta tu pelo largo Que es de pensar que me dejas De frío y miedo me embargo Amame Hasta que salga el alba, vida mía Amame Hasta que la luna se esconda Amame Hasta que te vibra el cuerpo Amame 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 con furia Con furia loca Cuando la noche es oscura Me espanto negra, me espanto Es que yo solo no puedo vivir Vivir si te quiero tanto Me brotan ya los deseos De amarte mucho, de amarte La última vez que recuerdo El tiempo no fue bastante El tiempo no fue bastante Amame Hasta que salga el alba, vida mía Amame Hasta que la luna se esconda Amame Hasta que te vibra el cuerpo Amame 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 con furia Con furia loca Y hoy temo Que me dejes En la cama dormido Con ganas de abrazarte Y encontrar un vacío Y ya nunca Y ya nunca Pueda verte Amame Amame Con gran ternura Y luego la pasión Se convierte en locura Amame 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 toda la vida Amame Ven y dale calor Calor a mi invierno Yo quiero que este amor sea eterno Amame toda la vida Amame Cariño Cariño Comprende que estoy solo No tengo a nadie Y acompáñame Amame toda la vida Amame Con gran ternura Amame Quiere, me bésame, abrázame, siénteme, necesito de tu amor Amame toda la vida, amame Amame en cámara lenta, quiero sentirte y que tú me sientas Amame toda la vida, amame Yo quiero que me sientas, sí, que nuestro amor prosilla, que si se acaba se me acaba la vida Amame toda la vida, amame Yo no sé si esto es amor, y si es amor duele mucho No entiendo esta ebullición, de sentimientos confusos Si lloro porque te vas, y riño porque te quedas No aguanto esta confusión, de sentimientos y penas Compartimos muchas cosas, como dos enamorados Dices que me echas de menos, cuando no estoy a tu lado Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón Y dime corazón, corazón Dime que quieres de mi Y dime corazón, corazón Si ya todo te lo di Tu me pediste cariño Y cariño yo te di Tu me pediste ternura Y ternura yo te di Tu me pediste caricias Y caricias yo te di Entonces dime que quieres Entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres Entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Para calmar esta pena Ay, dime que quieres de mi Pero que palo si boga, palo si no boga Tu me estas tratando así Para calmar esta pena Para calmar esta pena Ay, dime que quieres de mi Y si te vas yo sé que lloraré Pero al fin descansaré Para calmar esta pena Ay, dime que quieres de mi Mami me tienes entrecido Y así, así no puedo seguir Dame cariño Otra vez Mami me tienes entrecansaré Y así, así no puedo seguir 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 Para calmar esta pena Para calmar esta pena Ay, dime que quieres de mi Ay, por favor te lo pido No quiero excusas Dime si me asuelve Dime si me acusas Para calmar esta pena Ay, dime que quieres de mi Yo te imploro ese cariño Que no entiendo Por el fin Entonces dime que quieres Entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Ay, dime que quieres de mi 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 Ay, dime que quieres de mi